154 menores de edad cumplen sentencia por diferentes delitos, delitos que son iguales a los que cometen los mayores de edad, pero la diferencia en la pena máxima es de hasta 35 años. Estos hechos se dieron en el Carmen de Guadalupe. Dos menores de edad asaltaron un supermercado y se enfrentaron a balazos con el propietario. En la grabación se ve cuando una patrulla de fuerza pública llega al sitio y logra detener a ambos delincuentes. Durante diferentes operativos, las autoridades han dado con menores de edad quienes pertenecen a grupos delictivos en diferentes roles, desde campanas hasta sicarios. Las bandas organizadas reclutan a estos jóvenes y los dotan de armas, con el deseo de crecer en la organización. Estos cometen todo tipo de delitos. El riesgo que existe ante esto es la forma en que los ejecutan, pues su falta de experiencia los hace muy peligrosos. Muchos de ellos, lamentablemente, han sido formados desde edades tempranas por personas cercanas a su vínculo o por bandas muy estructuradas que han logrado captarlos. Además de que los factores de riesgo presentes en su entorno los hacen vulnerables y hacen de la delincuencia toda una escuela. Algunos que cometen delitos de oportunidad, como robos o asaltos, no van a ser tan organizados, ni estratégicos, ni con un control de sus acciones. Desde muy pequeños, los niños buscan emular lo que ven en la televisión y además lo que aprenden de sus superiores, no solo en las casas, sino también en la propia comunidad donde residen. Cuando hablamos de estos tipos de comportamientos, tenemos que referir que existen muchos mitos que manejan nuestros jóvenes y que se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, el hecho de creer que no tienen ninguna responsabilidad por sus actuaciones o, como legalmente le decimos, que son inimputables. La realidad es que existe un juzgado penal juvenil y el cual se encuentra con un circulante enorme de causas ligadas a actuaciones de jóvenes. En El Salvador, de todos es bien sabido la guerra que mantiene el gobierno contra las maras, a tal punto que ya han modificado la ley para aumentar las penas hasta 20 años a los menores de 18 años que pertenezcan a una banda de este tipo. Con un trato igualitario a los adultos, buscan erradicar la intención de los menores de seguir los pasos. ¿Debe Costa Rica seguir este mismo procedimiento y endurecer sus penas? Actualmente, este es el panorama. Si una persona mayor de 12 años, pero menor de 15, comete un delito en nuestro país, sea cual sea, su pena máxima será de 10 años. Si el delincuente es mayor de 15 años, pero menor de 18, no podrá estar más de 15 años en prisión. Como se puede apreciar, existe una diferencia de 35 años con respecto a la pena máxima que deben enfrentar los menores con los adultos. Además de eso, y dependiendo de su culpabilidad, podrían ni siquiera ir a prisión y se les impondrían otras medidas alternas. Efectivamente, sí hay muchas alternativas en cuanto a pena. No necesariamente privación de libertad, que se le llama internamiento en el caso de personas menores de edad, sino que además esta pena de privativa libertad es excepcional. Y antes de ello, se intenta resocializar a la persona, pues para no, tomando en cuenta que esa persona va a estudiar y que se supone que tiene una vida por delante, pues tratando de que no vaya a desgraciársele la vida por completo. ¿Qué busca la ley penal juvenil? ¿Debe modificarse y endurecerse? También hay que tomar en consideración la reinserción que el Estado quiere de estos menores a la familia, a la sociedad, que son principios rectores. Nosotros aquí en Costa Rica nos vanagloriamos de los derechos humanos, nos vanagloriamos de que respetamos la ley, la constitución, y son principios que rigen. Ahora bien, como se lo dije, una de las sanciones de privación de libertad, digamos, en los mayores de 15 y menores de 18 que cometan un delito, pueden estar hasta 15 años de prisión, ¿verdad?, por el delito o por los delitos que hayan cometido. Cada una de las penas impuestas tienen además el beneficio de ejecución cuando se cumpla la mitad de condena, Es decir, que los privados de libertad, sean menores o mayores de edad, pueden solicitar la libertad por buen comportamiento o una modificación. Informo David Zibaja, Noticias Telediario.